Yo soy Magno Wautla, en esta ocasión vengo en representación de Tanda, que es un proyecto colectivo de cinco artistas distintos, y Tanda habla sobre los procesos de gestión para realizar piezas a falta de presupuesto público o de mecenas, entre amigos a hacer tandas para crear piezas. Y yo como Magno Wautla hago cómic, collage, performance y tengo ciertas líneas editoriales, soluciones editoriales a mi trabajo. Bueno, más que un objetivo o mensaje a transmitir dentro de esta vertiente editorial es buscar salidas compatibles con las personas, también como cierto fetiche o gusto por la cosa editorial, editada, tangible, la idea que no solamente se quede en un registro digital o en un registro que no pueda ser compartido. Mensajes pues tenemos muchos, principalmente es como apropiar imaginarios y cierto tipo de símbolos, extraerlos de otros contextos y meterlos para potenciar nuestras propias narrativas e ideas que queremos dar a entender. El ejemplo de Tanda es retomar el meme, las ciertas estructuras de memes y de imágenes virales para utilizarlas y narrar narrativamente, gráficamente, el proceso de una tanda. Siempre hay como dos momentos del proceso creativo, supongo que el colectivo y el individual. Dentro del colectivo pues es que uno siempre no es uno mismo, no es un genio y no es un autor ni un artista individual, sino que siempre es hecho a partir de los demás y nosotros influimos en los demás y los demás no están existiendo como entes individuales. Ya dentro, bueno, ya sí hablando como una cosa de autor, pues sí es como reflejar algún tipo de ironía, encontrar algo que a uno le moleste, que a uno le divierta y que diga guau, quisiera compartir eso con alguien más, socializarlo de alguna manera y creo que ahí es donde sucede el proceso creativo. Ok, Tanda lo pueden encontrar en las redes de los cinco artistas que lo elaboramos, somos Israel Said, que es DVD rayado en Instagram, Magno Wautla, soy yo Magno Wautla y estoy así en todas las redes, Mariana Leiva, Mar de Color, Sebastián Guevara, que es Sebas Las Sebas y Víctor Villana, que es Fave1234.